Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que, algo está cambiando Aún no huyas de mí, a quemar ropa ya vi Qué es lo que te tiene así, visiblemente agitado En el altar de mi credo particular No, no, no...